Música Hola platanito que tal? Soy Massi, bienvenido a Minecraft, estamos en el video de Egg Wars Y nos encontramos aquí en el mapa de Oriental Acompañados por un señor que va de rojo Y no es Papá Noel, es el señor Manuel Restón Canarias Hola Manu Hola Wix, que tal? Hola platanito que pasais? Jojojo, feliz verano Bueno, estamos aquí en el mapa de Oriental Vale, y vamos a hacer una estrategia ancestral Que consiste en hacer la del focus a la isla del lado Que si no me equivoco son los morados Si, correcto, vale, yo voy a coger bloques Y Manu me va a coger más bloques y también una espada Porque vamos a hacerle focus a ese equipo Y vamos a intentar eliminarlo antes del primer minuto de partida Bueno, eso es relativo, así que bueno Manu, cual va a ser tu estrategia hoy aparte de darme bloques y cositas? Vas a proteger el huevo? Si, bueno, esto, mi estrategia es mirar para el cielo Oye, has visto que bonito el cielo que es azul y es precioso Y tiene nubes, te has dado cuenta que tiene nubes y todo? No, no, mi estrategia es proteger nuestro huevo Y darle mucho amor Eres como la mamá, sabes, protegiendo el huevo Manu, soy el protector del huevo Vale, 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 le subo, le subo Vale, voy a intentar, creo que estos ya me han visto Así que tengo que intentar hacer una cosa Y es ir directamente a por el Vale, Manu, me hace falta más bloques, que vienen para aquí, eh Que vienen para aquí, que vienen para aquí Manu, necesito más bloques y necesito también armadura Porque vienen ya full cuero, eh Te ya estás pidiendo mucho, toma Venga, a ver, dame, 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 vale, perfecto Que vienen, que vienen, que vienen Que vienen los morados, que vienen los morados Vale, 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 a volar Hasta luego, amigo Vale, eh, Manu, creo que voy a morir, eh Tiene toda la pinta de que voy a morir A ver, a ver, yo a este señor No la juegues, no te la juegues Que va full y los demás de nuestro equipo no tenemos nada Que te lo hemos matado todo a ti Adiós, amigo Vale, vale, perfecto Me voy, eh Me voy a matarlo Vale, la, la, la ¿Vale a por su huevo? Sí, voy a por su huevo ya ¿Podrías? Sí, sí De hecho ya estoy encima de su isla Vale, vale, pues a por su huevo Rompe el huevo Vale, lo rompo, eh Aquí voy Vamos a ver La, 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 la Vale, adiós, amigo Ya está, ya está Le he reto el huevo, le he reto el huevo He muerto, pero le he reto el huevo, eh Vale, perfecto Vale, vale, perfecto No vienen por aquí, ¿no? Vale, perfecto, perfecto, perfecto Ahora sí Vale, ahora voy contigo Déjame... Ah, ah, que tú no... Claro, que ahora estás sin equipo Claro, ahora he muerto yo O sea, he entrado ahí en plan a los niños Y me han matado Porque, claro, he tenido que picar el huevo, ¿sabes? Pero bueno Ya está picado Eso es lo importante Vale, ahora Voy a hacer me den una armadura Cuidado que vienen los monados, eh Y nos van a querer hacer la de la venganza, eh Hay que estar muy atento Vale, a ver Me hago la armadura Y con esto me vale, eh Vale, tal cual Creo que voy a ir a la isla, eh A matarlo Voy contigo, voy contigo, eh Vale Me voy con mi niga Oye, niga Eh... Dios Te has tirado desde ahí Desde el cielo en plan Sí, sí, en plan ¡Ah, bonsai! No, eso es... Bonsai, no, bonsai Bonsai, bonsai Bonsai, bonsai, no, bonsai, verdad Bonsai es una planta Me cago en todo, eh ¡Uh, muérete! Hasta luego, amigo Vale, ya está Ya los han eliminado a todos Ya los han eliminado a todos, eh Vale, pues voy a coger bloque Pues nada GG Weplay se ha incorporado Recuerda que en este mapa, niga La mapa de oro La... La mapa La máquina de oro Hoy no sé hablar La máquina de oro está activa O sea que podemos coger el oro Para hacernos manzanitas de oro desde ya, eh Ah, pues perfecto Pues coge oro Coge oro para hacer unos platanitos ahí Ricos en potasio Oye, Masi Estrategia Eh... Deberíamos de hacer el puente al centro Desde esta isla, eh Desde esta isla Vale, vale, vale Pues vamos a hacer la táctica de Esta isla es la mía Pero no es la mía Eso va a ser la táctica Exactamente Así nadie tiene acceso directo a nuestra isla, eh Vale, vale, perfecto A ver, voy a coger un poco de comida Porque ya no tengo Y vamos a hacer el puente, venga Quizás, incluso Podríamos ir a otra isla, ¿sabes? En vez de ir al medio Oh, sí Desde aquí a la naranja Sí, desde aquí a la naranja Sí, sí Que esos tienen el puente hechos ya al medio, o sea Que mira, ni los azules han venido a por nosotros, eh O sea, que nuestra isla está totalmente sana y salva Vale, voy a coger más hierro Pues nada Vamos a ver qué pasa este tercer vídeo de Eggworks El primer fue en el mapa de Magic El segundo fue en el mapa de Toys Y este va a ser en Oriental Lo voy a intentar ir variando un poquito los mapas Porque no quiero jugar siempre en lo mismo, ¿sabes? Pues si no va a ser aburrido Pero oye, si se repite de vez en cuando No pasa nada Vale, perfecto Tengo ya un pico Tengo bloques Tengo comida Tengo de todo Pío 10 por 122 Oye, Q-Craft, por favor ¿Podría usted crear un nuevo mapa? Que es que no quiero repetir Cuida, Manu, cuida, Manu Que te pueden pegar, eh Vale, ahora Chacho, chacho Si todavía estoy a 20 bloques Loco Tato Rayu Vale, ahí se llega, eh Vale, vale, perfecto Vámonos Vámonos Están empanados Están empanados A por el huevo A por el huevo Adiós, amigo Sí, he roto el huevo Aquí había uno, eh Equipo naranja Pringadillo Adiós, amigo Vale, ya está He matado a ese naranja, eh Vale, se ha quedado un naranja Romero, Julieta Romero, Julieta Seguro que morimos los dos No, no Muere tú solo Muere tú solo No Muere tú solo Ole, ping pong Lol ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se había teleportado, ¿no? Yo lo he visto así Vale Los azules ya no tienen huevo, eh Vamos a por los amarillos A por los amarillos A por los amarillos Que están luchando Los azules Vale, vale Los azules Le han roto, le han roto el huevo Los azules Mátase Vale, hasta luego, amigo Vale Ahora a por los amarillos A por los amarillos Mira aquí viene otro Mi madre que vaya pedazo de cacho Este cazo de partida más épica Guada Vamos, chaval Aquí hay uno Mira este Con la mano Con la mano Adiós, amigo Adiós, que buena Tío, partidote Partidote épico Vale ¿Qué es el amarillo? ¿Dónde se ha metido? El amarillo debería estar por aquí Escondido, eh Yo lo he visto, eh A ver Queda un amarillo El gigante Yo soy gigante Yo deberíamos de ir a los verdes Haciendo la misma estrategia, eh Sí Yo soy gigante El líder de este barrio Vale, pues haz la estrategia Vale, enseñar ahí Que hace full hierro, eh Cuidado, eh ¿En el verde? Sí, en el verde Lo estoy viendo Pero el tío no se empana, eh Tú sigue Sigue dándole, sigue dándole No, 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 no Nos están haciendo puentes De la isla azul a nuestro huevo Por arriba Vale Hay que ir a Voy a ir por los azules Mira, hay un amarillo ahí Suicídate, suicídate No, 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 no No hace falta No hace falta Que voy a por su isla Y les peto, les peto, eh Vale, vale, vale ¿Les petas el huevo Y así luego luchamos En igualdad de condiciones? Sí Oye, ¿el amarillo dónde está? Vale, voy a ir por los azules Mira, está aquí Hay un azul Vale, no Nos va a caer encima, eh Es que nos va a romper el huevo Manu, bueno Nos va a romper el huevo, eh Buen amigo Adiós Vale, perfecto Manu Que rompa el huevo, ¿no? Da igual Sí, que lo rompa, que lo rompa Vale, pero ten cuidado Ten cuidado A lo mejor puedo llegar a tiempo, eh No lo sé Si el tío no se tira Vale, está en nuestro tejado Está en nuestro tejado Si me da tiempo a subir Vamos, niga Confío en ti Confío en ti No, nos va a romper el huevo Nos va a romper el huevo, tío Segurísimo, segurísimo Bueno, yo subo, eh Estoy subiendo Vale, 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 vale Vamos, Massi, por favor Salva al equipo Salva al equipo Massi Salva al equipo Venga, ahí le voy Está en nuestro tejado Está en nuestro tejado Te han matado, ¿no? Vale, vale Intenta salvarlo Intenta salvar el huevo Estoy aquí, estoy aquí Para salvar el huevo ¿Dónde está el tío? No lo veo Aquí arriba Vale, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro ¡Bien! ¡Vamos! Lo he matado, Manu Lo he matado y eliminado Y eliminado, tío Ahí está Vale, quedamos Solo un amarillo que está en el medio Y los verdes, eh Hay que matar a los verdes Los verdes está un poco imposible Van con hierro Espada de diamante Arco Hay que equiparnos bien, eh Vale, vale, vale O sea, si tardamos, tardamos Vale, a ver Necesito ahora más comida Lo único Madre mía, qué épica, tío Me he tirado O sea, tú no has visto Pero me he tirado en plan Bansai Ha sido épiquísimo Vale, perfecto Ahora hay que ir a por los verdes, ¿no? Es lo que nos queda Había un amarillo, tío Había un amarillo Mira lo que va sin nada Está en la isla naranja, tío Pobrecito Voy a ir a matarlo, eh Acá con su sufrimiento Vas a ir a acabar con su soledad, ¿no? Es que tú lo haces porque no quieres que estés solo en el mundo, ¿verdad? Claro Y encima es gigante Se tiene que hablar con Novitas y con Doraemon, ¿sabes? Qué buena persona eres, niga Es que se te ve Se te ve que eres una maravillosa persona en el fondo, ¿eh? Vale, podemos hacer una cosa, mano En el fondo de pozo Podemos hacer una cosa La táctica de Uno le da por un lado Y otro le da por el otro A los verdes, ¿sabes? Porque se van a ser trañadas por uno Y yo le puedo hacer puente por el otro lado, ¿sabes? Y así los matamos, ¿sabes? No sé cómo lo ves Yo lo veo bien ¿Sabes? Oye ¿Tú sabes que sabes que tú sabes lo que tú sabes que sabes que tú sabes? Yo sé por lo que tú sabes ¿Qué? Menos mal que he matado al gigante, tío Que iba full hierro, loco Menos mal que lo he matado Sí, se estaba haciendo la armadura Menos mal que lo he matado, chaval ¿Cómo lo has matado, tío? Porque estaba ahí Estaba quieto justo Estaba en panning el pobre, ¿no? Sí, estaba en panning total Bueno, a ver Quedan los verdes Están ahí Estoy por coger diamantes Y hacerme un arco de retroceso, ¿eh? ¿Cómo lo ves? Sí, es que los verdes van muy full Deberías de hacer eso, ¿eh? Vale, vale Creo que aquí hay un par de diamantes Hay dos Un par Nunca mejor dicho, ¿sabes? Vale, están rompiendo el puente Aquí entra la haría de más diamantes Aquí ya se escupen, ya 12 diamantes Voy a coger el hierro Y arco de retroceso ¿Estás en el centro, niga? Sí, estoy en el centro Voy a coger arco de retroceso, ¿eh? Y un montón de flechas Sí, señores Venga Deberías hacerte una armadurita de hierrete, ¿eh? Sí De hierrete Para eso voy a coger más diamantes aquí, ¿eh? Y me huele que están protegiendo el huevo De una manera increíble Y que para llegar ahí Vamos a necesitar Sí o sí ¿Cómo se dice? Vale Vamos a hacer una cosa El pico de diamante, ¿eh? Vale, vale Vamos a hacer una cosa Mira, vamos a hacer este tipo de puente, ¿vale? Uno que vaya enfrente Así Yo voy a ir por aquí arriba, más Sí Sí, sí Pero así ¿Ves? Tal cual Vale, vamos a hacer dos puentes diferentes En lo que salen más diamantes Nuestro compañero también está en ellos, ¿eh? ¡Ey! ¡Estamos jugando con el Rubio! Se llama el Rubio ¡Lol! ¡Lol! ¡Wadaf! Vale Vamos a continuar, ¿no? Con el puente Por lo que veo Ahí está el señor ahí, ¿eh? Vale Manu Voy a hacer una cosa Tú sigue con el puente Y yo voy a por el esto Tú dime si El arco, ¿no? Si puedes, ¿eh? Si se puede hacer Voy a ir a la isla azul Sí, tal cual A craftarme las cositas Ah, no, voy a coger los diamantes Espérate, madre mía Yo es que no tengo más bloques Necesito ir a por bloques, tío Esto es un problema Vale, vale, vale Pues no pasa nada Más diamantes por aquí 29 diamantes Este coñado, ¿eh? ¡Olé! ¡Estaría guay! Mira, una mejora que necesita Leg Wars Es que haya un aldeano en el medio ¡Exacto, tío! Eso sería la clave, ¿eh? Sí Atención, sugerencia Para señores de Cubecraft Pongan un aldeano en el medio Porque es que, claro Es que ahora tenemos que ir A una isla Para craftear las cosas, ¿eh? Y sería más fácil Y tiene un montón de tiempo Claro, tío Sobre todo en este mapa Que hay que hacer un montón de puentes, ¿eh? A ver Vamos a entrar aquí Arco Arco con poder O con retroceso Retroceso para niña Vale, perfecto ¿Te has venido al mismo aldeano que yo? ¡Pues cómela con la mano! Vale, así está 50 flechas Tengo 17, ¿eh? 17 diamantes Voy a cogerme una pechera Una pechera Unas botas Y unos pantalones A ver Así está Perfecto Vale, yo sigo con el puente, ¿eh? Vale Lo único que Como había que hacer un pico mejor Vamos bien, ¿eh? O sea Ah, voy a coger más bloques Que no me quedan Bloques para mí A ver, el pico bueno vale 10 diamantillos De nada, ¿eh? Sí, bueno, de nada Pero es que a mí me quedan dos, nada más, ¿eh? Bueno, venga Allá quedamos La, 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 la Vale, ya se están poniendo pesados con los arcos, ¿vale? Pero se ha quedado sin flecha el tío Y se ha tenido que ir a meter para dentro Y a buscar flecha Este es mi momento para terminar el puente Que se ha ido por flecha Vale, vale, vale ¿Vale, termino el puente y termino o lo termino? Terminado Vale, vale, vale Me va a matar, me va a matar Pero el puente está terminado, ¿eh? Voy para allá, voy para allá Sí Estoy en su isla Estoy encima de su isla Vale, vale A ver Voy a intentar llegar, ¿eh? Que a lo mejor me disparan a mí también Vale, no me disparan, no me disparan Vale, voy a intentar No, 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 no Voy a intentar Que intenta que se asomen Y yo les disparo con el arco de retroceso Vale Me pongo el cebo aquí abajo, ¿no? Sí No, no, aquí abajo no No vienen, ¿no? Sí, sí, ahora vendrán Están pillando flechas Mira, ya verá, ya verá Vienen, vienen a por mí Atento, ¿eh? Vale, vale, vale No, no, no vienen Nigga, que les puedo romper el huevo Está en un golpe Ven, rómpelo tú Que queda épico Rómpelo, rómpelo Vale, vale, vale Uy, 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 uy Ven, ven, ven Que queda muy esticado Mira, mira, está desprotegido Rómpelo Está desprotegido, ¿en serio? Vale, ya está Sí, sí, rómpelo Adiós, amigo A por ellos A por ellos Espérate, cuidado, cuidado Que tengo tres corazones solo, ¿eh? Voy a morir Voy a morir Ah, no, no Este señor no tiene nada Vale, vale, aquí detrás Estoy aquí detrás Vale, dame una más ahora Tengo 40 flechas, ¿eh? Tengo 40 flechas 3 para 3 Vale, tengo algo de retroceso, ¿eh? O sea, si lo pillamos por aquí Lo podemos matar Mira, aquí hay uno Aquí hay uno Vale, vale, mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo La vaca, ahí la vaca Picarario Nos vienen por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, que se va la vaca Que se va la vaca Mátalo, 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 mátalo Está para aquí Adiós, vaca Vale, hasta luego Queda uno solo, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí, se está yendo, se está yendo Se está yendo al centro Vale, 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 vale Vámonos, vámonos Vale, queda señor NL Slayer Tengo un arco Dale, dale con el arco Dale con el arco Dale con el arco Adiós, amigo Uy Uy Es que no veo nada, tío Vale, vale Si, si Da igual que vaya Si ¿Por qué no se está rompiendo el puente, el mamón? Vale, vale Dale con el arco Dale con el arco Tú, tira para allá Ahí, ahí Ah, se cayó, se cayó Vale, vale, vale Que se va A ver, ¿para dónde se va? ¿A dónde va, amigo? ¿A dónde va? Dale, dale, amigo Tiene al Uy Victoria, épiquísima Pues nada, Platanito Hasta el siguiente vídeo Este Egg Wars Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente Esperamos que os haya gustado muchísimo Esta partida GG Well Play